UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO NOTICIAS. ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición resumen de UFRO NOTICIAS, con los hechos que han marcado la agenda informativa durante los últimos días en Temuco y la región. Y comenzamos con un hecho que elutó las celebraciones de Año Nuevo. Un violento accidente en el norte de la Araucanía dejó a tres personas fallecidas y la misma cantidad de lesionados. La imprudencia de uno de los conductores provocó una violenta colisión que eluta a una familia. Autoridades policiales investigan la ingesta de alcohol. El impacto fue brutal. En la ruta que une las comunas de Renaico y Angol se registró este accidente que dejó tres personas fallecidas, entre ellas, un menor de solo tres años de edad. Según información policial, uno de los vehículos cruzó el eje de la calzada e impactó de forma frontal al otro automóvil donde se trasladaba una familia. Junto a los fallecidos, hubo tres lesionados de gravedad. Uno de ellos, por circunstancias que se investigan, sobrepasó el eje de la calzada, obstruyéndole la normal circulación al otro móvil que venía en sentido opuesto, a raíz de lo cual colisionan y lamentablemente resultando fallecidas tres personas, entre ellos dos adultos y una menor. Según testigos, el conductor de este vehículo conducía bajo los efectos del alcohol. En su transitar adelantaba a otros automóviles de manera zigzagueante, hipótesis que es analizada por la sección investigadora de accidentes de tránsito a petición del Ministerio Público. Se están efectuando las diligencias para poder establecer si efectivamente lo hacían los conductores en estado de ebredad o en alguna circunstancia de bajo consumo de alcohol. En la colegio al conductor de uno de los vehículos, este habría resultado con un grado de alcohol en la sangre, eso también en materia de investigación y determinar si este elemento o este factor es influyente en la causa de este accidente. Javier Quesada Martínez, de 31 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en los hechos. Durante los próximos días se enfrentará a la justicia luego que en audiencia de control se decidiera ampliar el plazo de su detención a la espera de pericias que confirmen la existencia de alcohol en este fatal accidente. Cambiamos de tema porque una máquina destruida y otra con daños fue el saldo de un hecho de violencia registrado el pasado fin de semana en la costa de la Araucanía. Según testigos, un indeterminado grupo de sujetos llegó hasta el sector Pancul donde tras prender fuego a un cargador frontal dejaron panfletos alusivos a la causa Mapuche. Fue eso de las 13 de la madrugada de este domingo cuando un grupo indeterminado de sujetos llegó hasta el sector Pancul en la comuna de Carahue para prender fuego a esta máquina que quedó totalmente destruida. Solo el laderido de los perros alertó a quienes viven a solo metros del lugar, los que fueron testigos de cómo el fuego consumía máquinas que eran utilizadas para el mejoramiento de caminos rurales. Sentimos un golpe en la casa, entonces ahí llegué y me levanté, le dije a mi marido, le dije levantémoslo para ver qué pasó y cuando salí para afuera ya estaba encendiándose la máquina. En el lugar se encontraron panfletos alusivos a la causa Mapuche. La coordinadora Arauco Mayeco se atribuyó este nuevo hecho de violencia en la Araucanía. Carabineros acudió al primer llamado de emergencia custodiando al sector para posteriormente realizar las pericias en el sitio del suceso. La Asociación de Municipios de la Araucanía, propietaria de las máquinas, decidió rescatar los vehículos que quedaron sin daños. Se trabajará en todas las gestiones para readquirir lo más pronto posible la capacidad de respuesta eficiente que significa tener las maquinarias en estado operativo y con ello responder a los requerimientos de los vecinos y vecinas de los municipios de nuestra comuna. Los cinco alcaldes pertenecientes a la agrupación costera analizaron los hechos y ya anuncian acciones legales. Los municipios Costa Araucanía trabajarán a través de sus profesionales y jurídicos en la interposición de las acciones legales correspondientes para que este hecho se investigue, se aclare y se condene a quién o quienes resulten responsables. Pérdidas por más de 200 millones de pesos fue el saldo de un nuevo ataque incendiario que traba en parte los mejoramientos de camino que se realizaban en la zona costera de la Araucanía. Nuevo hecho de violencia que se da a días de finalizar un nuevo proceso de movilización por parte de algunas organizaciones mapuche. Ya cuatro años de libertad vigilada fue condenada un sujeto que el pasado mes de enero protagonizó un violento atropello a un ciclista en Avenida Los Poetas, esto en Temuco. La familia de la víctima cuestionó el proceso judicial donde aseguran se les entregó una serie de garantías al imputado. En enero del 2008, Diego Muñoz Peña conducía este vehículo a exceso de velocidad por Avenida Los Poetas en Temuco. Producto de su estado de ebriedad, perdió el control de la máquina e impactó a Eliseo Gatica Oses, ciclista quien falleció en el lugar producto del violento impacto. A casi un año del hecho y tras un extenso juicio oral, la justicia decidió condenar al autor de estas imágenes a la pena de cuatro años de libertad vigilada. No hay justicia en este país, o sea, matan a alguien como un perro y ahí quedan todos libres. ¿Hasta cuándo hace su justicia? Digamos que es una persona sana y después le hacen esto y encima no le dan ninguna sentencia. Duro golpe para la familia de la víctima, la que cuestionó un proceso judicial donde se le dio garantías al imputado, quien no podrá obtener licencia de conducir de por vida. En una ciclovía, una persona que va totalmente segura de su parte para manejar, tranquilo, o sea, imagina si hubiese sido una niña o su papá, mamá familiar, no les pasa nada tampoco. Matar a alguien aquí en Chile es fácil. Yo no sé para qué, no sé si estudian, qué diablo, cómo pueden tomar una, no se pone la mano en el corazón, eso es lo que yo les digo, no se pone la mano en el corazón para decir, bueno, aquí mataron a una persona. La defensa de Muñoz y Peña valoró el fallo del tribunal de Temuco, asegurando que la pena se encuentra dentro de los rangos establecidos por la ley. El tribunal es el que explicó en el fallo y todavía no nos llega el fallo, digamos, para revisarlo bien, pero la pena que impuso está dentro del marco legal. Una vez que se entregue la sentencia, se espera el correspondiente análisis por parte del Ministerio Público, ente persecutor que a través de sus fiscales no acudió a una audiencia de lectura de sentencia, donde se conoció la pena que deberá cumplir este sujeto, sanción a la que la familia del fallecido ciclista espera apelar durante los próximos días. Según la última encuesta nacional de empleo, en la Araucanía habría menos personas sin trabajo. El sondeo arrojó una considerable baja en la tasa de desocupación. Desde el 2013 este es su nivel más bajo, y es que según el último reporte, considerando desde septiembre a noviembre, en la región disminuyó notoriamente el desempleo, incluso bajo la media nacional, siendo 27.700 las personas que se encuentran sin una fuente laboral. Nosotros esperamos que se sigan haciendo hoy día los aportes, porque la medición fue hasta noviembre, que en diciembre, enero y febrero también se ponga en valor lo que significa la mayor empleabilidad en el ámbito del turismo, que sumado ya a lo que ha mostrado la agricultura, que son los grandes pilares del Plan Impulso de Araucanía, nos muestren mejores cifras en adelante. Los rubros que más contribuyeron fueron el agro y los servicios técnicos, mientras que la construcción y el comercio presentó una baja. El área donde disminuyó el empleo fue en construcción y en comercio, pero lo que fue el agro, como decía muy bien el Ceremi, y lo que ha sido el trabajo en servicios técnicos, logró superar y mejorar ese indicador de caída que tuvieron los otros rubros. Uno de los puntos más altos, según esta medición, fue lo que ocurre con la fuerza laboral femenina. A la fecha son 11.000 mujeres más en comparación a igual periodo del año anterior las que tienen un trabajo. Pero también hay una actitud de la región de Araucanía en su conjunto, desde el punto de vista de la inversión pública y también desde el punto de vista privado, de poder que se produzca un crecimiento que esté acorde a lo que somos como región de Araucanía. La región de Araucanía es una región que tiene muchas bondades. Cifras positivas por las que hoy trabajan para que se pueda mantener en el tiempo, es seguir sacando a flote en una región que por lo general destaca, pero en los últimos lugares. Y el pasado miércoles se dio inicio al juicio oral en contra del carabinero que a fines de 2016 protagonizó un incidente donde Brandon Hernández Huentecol terminó con serias lesiones de escopeta. A poco más de dos años de lo ocurrido y tras varias audiencias suspendidas en el tribunal de Angol, se comenzó con el enjuiciamiento del uniformado que entregó su versión de los hechos. El 18 de diciembre del 2016, Brandon Hernández Huentecol recibió el impacto de más de 100 perdigones de escopeta en medio de un procedimiento policial en el sector Curaco, provincia de Mayeco. Han pasado poco más de dos años y este miércoles en el tribunal de Angol, han pasado poco más de dos años y este miércoles en el tribunal de Angol, se inició el juicio en contra de Cristian Rivera Silva, carabinero acusado por el Ministerio Público de ser el autor del disparo. A juicio del abogado de la familia, se trata de un hecho de carácter e intencional. Consideramos nosotros que lo hizo con la intención de asesinar, afortunadamente por la misma fuerza que tiene Brandon y que ha tenido todos estos años en su recuperación y en compañía de su familia, ese objetivo no se cumplió, él logró recuperarse. Quedó con su guatita, tiene una L en su pelvis, tiene 90 perdigones, porque son de plomo, no son de plástico y se le van corriendo y tenemos miedo de que se le vayan al corazón. El uniformado hizo uso de su derecho a declarar y ante los magistrados del tribunal de la capital de Mayeco, comentó su versión de los hechos y respondió a las preguntas de los intervinientes. Para los creyentes, el único procesado por el hecho no goza de irreprochable conducta anterior. Él no puede invocar la atenuante que sería una atenuante genérica de irreprochable conducta anterior porque él ya tiene una condena por una situación similar donde también en términos coloquiales se le arrancó un tiro y lesionó incluso a un propio funcionario de carabinero de la institución a la cual él pertenece. ¿Eso dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió, señor? En Los Ángeles, en el año 2014. De hecho, en la audiencia el día de hoy, él mismo fue quien reconoció esta situación. Fiscalía imputó cargos por el delito de cuasi delito de lesiones graves, tras sostener en su acusación que el imputado no tuvo la intención de herir al en ese entonces joven de 17 años de edad. En la zona donde se produce la herida, elementos en donde también cuando se produce este disparo él efectivamente estaba manipulando su correa, que eso da cuenta de que no existía una intención real de causar la muerte, sino hubo un descuido, una negligencia en torno al actuar de un funcionario de carabinero. Fue un homicidio frustrado. Esa era nuestra principal acusación. Consideramos que el funcionario disparó intencionalmente. Esperamos que lograra acreditar que tuvo la intención de matar. Él era una persona experta, con capacitaciones. Era el único que estaba portando munición de plomo. La víctima de los hechos, una serie de peritos y testigos, eran los que pasaran a estrado para entregar su versión de los hechos. Ilícito, por el que de ser declarado culpable, Cristian Rivera Silva arriesga una sanción de 10 años de presidio. Pesó poco más de 3 kilos y nació en perfectas condiciones. El pequeño Monli, chileno de padres haitianos, se convirtió en el primer pequeño en venir al mundo en este año nuevo en la Araucanía. Para sus padres la alegría fue doble, pero de eso él nada sabe aún. Este tranquilo y dormilón amigo es Monli, la primera guagua en nacer este 2019 en la Araucanía. El proyecto que tiene es que su guagua cuando puede ir a la escuela, que se vaya a su escuela bien. Y ella con su marido justo puede ayudar a su guagua para tomar una buena educación. Este pequeño llegó al mundo pasada la medianoche gracias a una cesárea de emergencia en el Hospital Doctor Hernán Enrique Saravena de Temuco. Una tremenda sorpresa para Martín y Jen, joven pareja de haitianos, orgullosos de que su hijo sea temuquense. Su marido llegó a Chile hace un año y después traigo a ella como, después dos meses más. Y después ella empieza a trabajar y después de eso también ella está embarazada y se dejó trabajar y su marido sigue trabajando. Un chileno de tomo y lomo que se encuentra en perfectas condiciones de salud. Pesó 3 kilos con 80 gramos, medió poco más de 50 centímetros y claro, llegó con buenas noticias bajo el brazo. Bueno, y es un bebé que ha sido recibido en el sistema público de salud como corresponde, entregando todos los beneficios que cualquier recién nacido, cualquier madre recibe en salud en nuestro país. Y va a tener también derecho a todos aquellos beneficios que la ley también le proporciona. También está como beneficiaria de FONASA a producto de estar inscrita también en Chile, ser parte de la ciudadanía que está en Chile migrante. Tiene el derecho a tener todos los beneficios que otorga FONASA y que otorga el sector público de salud. Pero Mounly no llegó solo. Otros siete bebés nacieron también este 1 de enero. Eso sí, él es parte de la nueva generación de chilenos. De eso es fruto de una mezcla de culturas, una realidad cada vez más evidente en nuestro país. Y en tragedia pudo haber terminado el show de fuegos artificiales que se organizó en Angol. Los elementos explotaron a baja altura provocando un incendio en dos sectores. La municipalidad ya inició una investigación por un hecho que esperaba convertirse en el gran evento para recibir el 2019. Cero horas desde este 1 de enero y mientras en parte importante de nuestro país se celebraba la llegada del 2019. En la comuna de Angol el panorama era diferente porque el show de fuegos artificiales organizado por el municipio local terminó en esto. A solo metros de los espectadores se reventaron explosivos que empañaron la llegada del año nuevo. Sí, igual, estaba como un poco asustado porque como prendió había harto viento y agarró las llamas y todo eso. Había gente y la gente bajó para abajo. Eso es lo que realmente sucedió porque si no han tirado los juegos artificiales más altos no se habría prendido el cerro. Si uno va muy cerca uno sabe que eso puede pasar, puede explotar. Ahí la misma gente, la misma gente andaba ahí por el medio de todas las explosiones. El fallido evento pirotécnico no cumplió con las expectativas, a pesar que la organización garantizó las medidas de seguridad de la poca altura que alcanzaron los explosivos. Provocó el inicio del fuego en la altura del cerro. Las bombas eran a muy baja altura, de hecho prácticamente a 10 metros de altura, y reventaban a nivel de piso prácticamente, lo cual provocó una quema de pastizal menor. Nosotros como municipalidad teníamos todos los resguardos. Teníamos un carro en el lugar y se despacharon posteriormente tres carros a ese sector y que teníamos peligro de propagación a viviendas, a una población. El prestigio de la empresa no fue suficiente para dar tranquilidad a la municipalidad, la que inició una investigación para aclarar los hechos y encontrar a los responsables de estas imágenes. Hechos que todavía se están investigando, cierto, pero tentativamente la baja altura o la nula altura, cierto, de los fuegos artificiales provocó, cierto, que esto se haya desarrollado focos simultáneos, cierto, de incendios. 19 millones de pesos se costó un espectáculo a cargo de la misma empresa que realiza el famoso show de fuegos artificiales en la Torrentel de Santiago, institución que ahora deberá dar respuesta a un fallido evento que pudo terminar en desgracia. Cambiamos de tema porque un grupo de comuneros mapuche hizo ocupación de la municipalidad de Coyipulli para solicitar una serie de demandas, entre ellas la renuncia del alcalde de la comuna del Silla. Los manifestantes aseguran que José Vilugrón tiene responsabilidad política en la muerte de Camilo Catrillanca. El alcalde de Coyipulli, en tanto, descartó solicitar el desalojo del municipio. Durante la tarde de este jueves, un grupo de comuneros mapuche llegó hasta la municipalidad de Coyipulli, donde tras solicitar el retiro de los funcionarios públicos, decidieron ocupar el recinto como medida de presión y solidarizando con la causa que llevan adelante en la sede comunal de Arcilla, recinto que cumple una semana sin abrir sus puertas a la comunidad. En el sordo hacíamos una toma pasiva en apoyo a los peñes que están en la municipalidad de Arcilla, exigiendo que el alcalde José Vilugrón dé la cara y se responsabilice por sus hechos negativos que tiene hacia nuestro pueblo mapuche. Desmilitarización de la región, justicia para Camilo Catrillanca y la renuncia del alcalde de Arcilla, por su presunta responsabilidad política en la muerte del comnero mapuche, son algunas de las demandas. Dirigentes se llegaron a entregar apoyo a quienes ocupan la municipalidad del norte de la Araucanía, cuestionando algunos proyectos que se realizan en la zona. El gobierno de turno ha querido seguir conversando, ha querido seguir implementando políticas de desarrollo sin tomarnos en cuenta, sin respetarnos como mapuche. Entonces yo creo que esa es una tremenda falta de respeto de la cual ellos son responsables de ese mega vertedero que quieren instalar acá en Coyipulli. El jefe comunal se hizo presente, descartando solicitar a carabineros el desalojo del recinto fiscal. Ellos tienen una reunión entre el alcalde de Bilurón y las comunidades, y ahí ellos, dependiendo de la reunión, ellos dejarían la municipalidad de Coyipulli. Nueva toma de un municipio que vuelva a tensionar el ambiente en la región de la Araucanía. Esta vez, comuneros mapuche solicitan la renuncia del alcalde de Arcilla, acusándolo de ser uno de los culpables de la presencia policial en la provincia de Mayer. Y un nuevo paso se dio esta semana para hacer de Temuco una gran ciudad inteligente. Lo anterior porque profesionales y emprendedores de la región se reunieron para crear una organización donde entes públicos y privados trabajarán para hacer de la tecnología el mejor aliado. Un grupo de profesionales y emprendedores se reunieron en la UFRO para ser parte de una actividad donde se profundizó en el desafío de convertir a Temuco en una Smart City. Una coordinación entre el mundo público y privado permitirá avanzar en una tarea donde se buscan potenciar ideas de negocio que beneficien a toda la comunidad. El esfuerzo que hace Corfo, el esfuerzo que hace la Universidad de la Frontera a través de su incubadora, por ejemplo, son enormes ejemplos de cómo debe articularse tanto el sector público como privado para poder potenciar la inteligencia de todos los emprendedores y todo el ecosistema que existe en la región. El Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera lidera un trabajo que este jueves dio un nuevo paso con la implementación de una organización que busca concentrar en un solo lugar a todos quienes trabajan por mejorar las condiciones de vida gracias al uso de la tecnología. Lo que estamos haciendo es una invitación para que los emprendedores vengan y se incorporen a trabajar con nosotros para solucionar problemas reales porque al solucionar problemas reales es cuando uno realmente aprende y tiene la capacidad de transportar, de trasladar ese conocimiento a otros contextos y con eso generar más oportunidades tanto de desarrollo de la empresa como de desarrollo de las personas. Mejorar la programación de la ciudad en lo relacionado a transporte, seguridad e intercambio de conocimiento son algunas de las áreas que se abordaron en una jornada financiada por Corfo y que a través de estos profesionales espera cambiar la vida de los habitantes de la región. Yo digo que los señores que están acá, los profesionales, los ingenieros, los que tienen la capacidad tienen que transmitir esto y hacerlo de tal manera y tan bien hechos que podamos ir bajándolas y que puedan también ir gozando de los beneficios de una ciudad inteligente, los pequeños agricultores, los pequeños artesanos, etc. De tal manera que yo creo que ese es el desafío de nuestra región. Nuevo acercamiento donde se actualizaron conocimientos y potenciaron ideas que buscan cambiar estilos de vida, acercando la tecnología a todos los sectores con la finalidad de hacer de Temuco una gran ciudad inteligente. Y eso fue todo en cuanto a informaciones en esta edición resumen de Ufronoticias. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir informándose a través de nuestra página web ufromedios.cl y también a través de nuestro canal de YouTube donde podrá encontrar cada una de estas notas. Sigan en sintonía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufronoticias.